1 del 10, o sea, a partir de hoy. En tal sentido, debo reiterar, anterior comunicación efectuada por esta Secretaría a esa entidad de gremial, en la cual se recuerda la vigencia de la Ley Provincial 5.593, su modificatoria a Ley 7.261, y el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial con fecha, hemos dicho, el Decreto 471 de 2002. Estas normas establecen claramente cuáles actividades son consideradas como servicios esenciales, las cuales no pueden dejar de prestarse su pretexto de las medidas de fuerza dispuestas por las asociaciones sindicales. Es así que, sobre la base del reconocimiento del derecho de huelga, pero sin dejar de asegurar el cumplimiento de otros derechos constitucionales, como es el caso de la educación, la legislación determina de manera precisa cuáles son los pasos a seguir en caso de que una organización sindical decida llevar adelante medidas de acción directa el paro. En la situación, la entidad gremial debe comunicar con 5 días de anticipación la medida de acción directa adoptada, debiendo posteriormente convenir con autoridades del Ministerio de Educación la prestación de guardias mínimas, 50% del plantel de cada establecimiento educativo, para preservar la prestación del servicio. Tratándose de actividades especialmente protegidas por la legislación, el cumplimiento de los días de antelación requeridos no puede soslayarse. El fin, en este caso, es cumplir con el derecho a la educación a través del dictado de clases en las condiciones señaladas en el párrafo anterior, en la comunicación efectuada por usted, en la cual refiero, se determina la realización de medidas de acción directa por 4 días, tales medidas inician el día 1 del 10, o sea hoy, decisión que no cumple con lo requerido por la legislación indicada. Tal defecto coloca la decisión fuera del marco legal, con el agravante de no contar con el tiempo suficiente para establecer las guardias mínimas que debe cumplirse para preservar, digo, el derecho a la educación. Por ello, hago la prevención de tal situación e invito a esa asociación a que le ponga las medidas determinadas y lo haga en un contexto de acuerdo a la legislación vigente, firmado Miriam Espinosa de Salazar, Secretaria de Trabajo de la provincia de La Rioja. Bien, bien, bien. Esta misiva disparó dos cosas, la respuesta de AMP y la nota que vamos a tener ahora. Bueno, ahí si quiere, Jaime, la podemos escuchar a la Secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, hablando justamente de esta situación. Rafa, le he consultado en el día de ayer por la tarde. Sí, hemos hecho una nota, habida cuenta que AMP el último viernes, mediante acta notarial, nos había notificado de la decisión que habían tomado de seguir instrumentando medidas de fuerza a partir del día de hoy. Nosotros, en ese escrito, ellos se notificaron, como bien lo decís ayer lunes, le dejamos en claro cuáles son los términos y los plazos que establece claramente nuestra Ley Provincial de Servicios Esenciales, en donde está contemplada la educación. Estos plazos son una notificación a la autoridad de aplicación, es decir, la Secretaría de Trabajo, con cinco días. Plazo que no se da en esta medida, y en otras anteriores ya lo vienen haciendo, y tenemos antecedentes de otros escritos, donde también recordábamos a la entidad sindical los plazos que establece la legislación vigente, y como todos los ciudadanos que estamos en un Estado de Derecho, se hacen las leyes y son para cumplir. También le dejamos en claro que, si bien cualquier trabajador o trabajador pueden hacer uso del legítimo derecho constitucional de acuerdo, como toda decisión que tomamos como adultos mayores, tiene sus consecuencias. Y también le dejamos en claro que hay un derecho constitucional de huelga chaitero, pero también hay un derecho, que en este caso para nosotros es superior, que es el derecho a las niñas, niñas, o a la persona humana, de educar. Es un derecho del que se lo está privando de hace varios días, por un conflicto de interés y no de derechos. Ahora, miren, en ese escrito se deja en claro, obviamente esto que usted está diciendo, no hay colisión si es que se respetarían las derechas. En este caso, ¿qué tendría que hacer AMP? ¿Restituir el servicio? Claro, porque no está cumpliendo con los plazos para poder instrumentar estas medidas de fuerza. Ya itero, el viernes pasado, 27 de septiembre, para nosotros fue un día inhávit. Claro, y ahora, digamos, en este sentido, la Secretaría y AMP no hacen caso a esta petición. ¿Qué viene? ¿Cuál es el paso siguiente? Mira, la ley, la 5593, habla claramente de cuáles son las consecuencias, ¿sí? Es importante destacar, llega hasta la posibilidad de declararse ilegales paz, y esas son otras de las consecuencias. También es importante destacar, Rafael, como siempre lo marcamos, quien decide adoptar medidas de fuerza, hace uso del derecho constitucional, pero el empleador puede hacer uso del derecho también que tiene a no abonar los días no trabajados. Que si no hay prestación de servicios, no hay obligación de pago del servicio, de la tarea o del trabajo no prestado. Técnicamente, ayúdeme, Miriam, para no meter la pata, ¿técnicamente este sería un paso anterior a hacer la conciliación obligatoria? Sí, no es... Sí, la conciliación obligatoria es una de las herramientas en que la autoridad de aplicación puede hacer uso, si así lo dispone, y también lo puede pedir cualquiera de las dos partes involucradas, estoy hablando de cualquiera puede ser cómplice. Exacto. ¿Hubo alguna respuesta de AMP a la aplicación que ustedes enviaron? Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Bueno, ahí está entonces la palabra de Miriam Espinosa, Secretaria de Trabajo de la provincia, contando acerca de esta notificación que fue remitida en la jornada de ayer, y la respuesta de AMP es la ratificación de la medida de fuerza. Por aquí tengo la respuesta de AMP, quiero leerla también para que quede claro cuál ha sido, en definitiva la resolución que ha tomado el sindicato a partir de lo que ustedes escuchaban, de la palabra de Miriam Espinosa. La Asociación de Maestros y Profesores informa que en la tarde de ayer fue notificada por la Secretaría de Trabajo, donde se comunica la vigencia de la Ley de Servicio Esencial e incluye a Educación, por lo cual exhorta a deponer las medidas de acción directa adoptadas por el cuarto intermedio de la Asamblea número 261. Dice AMP, la educación no es un servicio esencial a los fines del ejercicio del derecho de huelga, como se pretende para impedir la protesta de las y los trabajadores de la educación. El Poder Judicial ya declaró inconstitucional hace 20 años, según planteo de la CETERA, en contra del decreto 843 de 2000 de De la Juva y resolución número 481 de Bullrich, cuando era Ministra de Trabajo. Por eso, dicha comunicación tiene el mismo vicio jurídico. Por otra parte, en la nueva Constitución de la provincia se expresa claramente en el artículo 63, la educación es un derecho humano fundamental y un deber de la familia y del Estado, mientras que en el artículo 64 expresa el Estado garantizará el acceso a la educación integral inclusiva, permanente y de calidad. En razón de ello, la AMP podrá adoptar las acciones que estime convenientes en defensa del salario y de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, frente a las conductas persecutorias de notoria ilegalidad y desconocimiento de la normativa vigente, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, emanadas de la Organización Internacional del Trabajo, que perjudican y empujan al abismo a los docentes de La Rioja al ver cercenados en forma arbitraria sus remuneraciones y su derecho constitucional a huelga, entre otros daños ocasionados por la implementación de políticas agresivas y regresivas. Finalmente, AMP ratifica el paro por 96 horas dispuestos para este martes 1, miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de octubre y convoca a un nuevo cuarto intermedio para hoy a partir de las 7 con dos horas de antelación, con lo cual estaría comenzando a las 9. A las 9 comenzaría en realidad. Ya estaban reunidos, enviaron un mensaje. Ellos dicen a las 7 y se terminan arrancando a las 9 porque, bueno, recordemos, lo hacen de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. Claro, para la gente del interior. Exactamente. Bueno, volvemos a Miriam Espinosa porque en la nota nosotros charlábamos con ella y el pasado 26 de septiembre cumplió 40 años la repartición. Y en virtud de ese aniversario, recordemos, hubo un festejo, estuvo la vicegobernadora, estuvieron algunos también trabajadores ahí reconocidos por la actividad dentro de la Secretaría y nosotros le queríamos preguntar justamente a Miriam qué son de estos 40 años y qué cree ella que ha sido en pos o beneficioso o qué cree ella que puede haber sido pro o contra, ¿por qué no? Porque todo tiene que ver con todo. En relación a la tarea que viene desarrollando la Secretaría de Trabajo en la provincia, escuchemos lo que decía la Secretaría Espinosa. Sí, la verdad que son 40 años intensos. Una secretaría que ha nacido por una ley provincial, donde en su momento se ha creído, por supuesto, necesario y oportuno la creación de este importante organismo. Es nacido como subsecretaria de Trabajo. Muchas historias, como vos decías, por conquistar, por escoger, tener mucho trabajado, somos parte de un gran equipo. Como siempre digo, circunstancialmente nos toca estar a la cabeza de la repartición, pero este es el fruto del trabajo que hace cada una de las direcciones y nuestras compañeras y compañeros del interior. La verdad que somos, y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Compañeros de trabajo, pero fundamentalmente un gran grupo humano que lleva la Secretaría en su corazón es un organismo donde todos los días tienes algo para aprender. Recién hablábamos con vos, marcos legales, es muy dinámico lo que es el derecho laboral y eso lo hace profundamente enriquecedor. Amamos lo que hacemos y, como te decía Rafael, lo que siempre destaco, el sentido humanitario que tienen todas mis compañeras y compañeros, porque créeme que no es fácil muchas veces estar en la Secretaría de Trabajo. Nuestra labor cotidiana tiene mucho que ver con la realidad y las políticas públicas nacionales, que eso repercute directamente en la clase trabajadora, que ahora no la está pasando bien y, bueno, siempre más de un 90% de gente que va a nuestra repartición hay gente con problemas y detrás de ellos hay una familia y eso lo tenemos nosotros muy en claro. Así que tratamos un poco de aliviar la carga que lleva la gente, no tan solo desde lo legal, sino también de una nariza que es muy importante, que es desde lo humano, porque estamos convencidos que a la gestión, cualquiera fuese el lugar que nos toque desempeñar, le tenemos que dar fundamentalmente el aporte humano. Miriam, ¿siente que ganó visibilidad la Secretaría de un tiempo a esta parte? Eso me lo debería contestar vos, pero creo que sí, creo que sí, somos por ahí, si se quiere, de perfil bajo, por ahí, ahora estamos haciendo un poco más hincapié en socializar todo lo que hacemos, sin exponer, por supuesto, a quienes acuden en busca de derechos, de legítimos derechos, que muchas veces les son conculcados, pero sí sabemos y somos conscientes de que tenemos que estar, que estamos en un mundo con muchas redes sociales, con mucha comunicación y bueno, tratamos humildemente, humildemente, de estar un poco a la altura de la circunstancia. Bueno, ahí estaba refiriéndose Miriam a los 40 años de la Secretaría y obviamente no podíamos no preguntarle cómo es el de Yotero, cómo viene repercutiendo en la Rioja las medidas a nivel nacional que indudablemente está atacando fuertemente al trabajador. En el día de ayer, por supuesto que no tiene que ver directamente con Espinosa, pero en el día de ayer, por ejemplo, ATE anunciaba nuevamente tres despidos en la Rioja de organismos nacionales. Sí, exacto, de organismos nacionales. Y siguen siendo trabajadores que ya tienen las formalidades, no es que han cogido un contrato que venía... Sí, y además con muchos años de trabajo. Sí, sí, tal cual. Bueno, también ha lanzado el gobierno nacional, por si alguno no lo sabía, el modelo que en su momento lanzó Menem, que era el de retiro voluntario. Sí. Es decir, acordás con las partes, te retirás de tu función y hay un pago por esa, digamos, determinación. Bueno, ya ha habido muchísimos trabajadores que han elegido el retiro voluntario. A vida cuenta, la mayor argumentación que daban los trabajadores es que este gobierno en cualquier momento te deja sin trabajo y antes que eso pase prefiero irme con algo de plata y ver qué puedo hacer en el emprendedurismo en algunos casos. Y pensado en gente que ya tiene muchos años de servicios, dice, bueno, de última me acogeré a una moratoria en cualquier momento, y accederé a una jubilación, que no va a ser en el caso de este gobierno, recordemos que eliminó todo tipo de moratoria para acceder a un beneficio jubilatorio. Pero otro de los temas que también le consultábamos a Miriam Espinosa Sol tiene que ver con cómo ha impactado, cómo sigue impactando, no es cómo ha, cómo sigue impactando las medidas que toma el gobierno nacional que van claramente primero en detrimento de la casi totalidad de los trabajadores de todos los ámbitos, ya sea público o privado. Escuchemos lo que decía Miriam Espinosa y escuchen el dato que da Espinosa en el medio en la nota que charlábamos hace minutitos antes de comenzar el programa. Imagínate, Rafael, el primer semestre tuvimos seis fábricas cerradas, el capital y el interior, más de 500 puestos de trabajo solo en el parque industrial. Yo lo planteé claramente el último viernes, estuve en la primera reunión del Consejo Federal del año. Así que date una idea vos, el interés que tiene el trabajo para el gobierno nacional. Asumieron en diciembre y nos llaman prácticamente en octubre, casi diez meses, o sea, cuando vos tenés interés en algo, convoca y pregunta más o menos cómo está cada una de las provincias, lo que nos preguntaron ahora, pero prácticamente todas hemos coincidido en lo difícil que están pasando nuestras trabajadoras y trabajadores y que necesitamos políticas públicas urgentes donde el centro del interés no sea el capital, sino que sea el trabajo. Ahora, Miriam, sumado a la parte del parque industrial, ¿hay una cuantificación de cuántos puestos de trabajo se perdieron en este último tiempo? Mira, se han viralizado algo de 5.000 personas, de lo que hace al empleo formal, que son datos que el mismo, yo le sigo diciendo, ministerio, pero hasta eso, un pequeño gran detalle, lo han bajado de santo, lo cual habla de la importancia, ¿no? Que cada, en este caso, cada presidente le da a su gestión, lo mismo había pasado en la época de Mac, y nosotros ahora hablamos con un secretario de trabajo, y anteriormente lo hacíamos con Ominis, pero esos números, por supuesto que son exponencialmente mayores, porque también tenemos que tener en cuenta, es difícil de cuantificar, pero los trabajadores y trabajadoras no registrados que hay en nuestra provincia, que no escapa la media nacional, ¿no? Los números que habían viralizado son naturalmente de trabajadores y trabajadoras registrados, pero sí, nosotros hacemos un bajito todos los lunes, y el lunes anterior, por ejemplo, el centro comercial, nos informaba del cierre de tres comercios chicos, más otro de cinco, de cinco comercios chicos, pero que cerraron lamentablemente, y alguien que me escuche seguramente tiene la posibilidad de ir a otras provincias, y van a ver, la verdad que yo he venido sorprendida, la poca transitabilidad que hay, el poco movimiento de gente que hay, y eso habla de las cargas, que el consumo ha bajado estrepitosamente, y donde se siente primero es en el comercio, comercio de sopa, comercio de cuestiones que no son prioritarios, y eso es una triste cadena que después repercute en las fábricas, por ejemplo, en las confiterías gastronómicas también, y ni qué hablarse de la obra pública, que desde principios del año hay muchos trabajadores y trabajadores de la construcción, que no pudieron retomar lamentablemente a su puesto de trabajo. Bueno. 500 puestos de trabajo en el parque industrial, contando los formales...